Bueno, acá lo que tenés son un montón de imágenes que se llaman fiduciales. Se usan de referencia porque son asimétricas, y a su vez son bastante sencillas de identificar. Entonces ahora lo que yo hago es, le doy una marca de una de ellas, y el sistema lo que hace es que empieza a buscar, a pesar de la orientación, un montón de cosas. Ahí está. Cuando lo agarra... Mirá, qué raro. Justo para olvidar, ¿no? Cuando lo agarra, te dibuja el rectángulo. Se va adaptando, reconoce para qué ángulo está. Y esto lo volvemos a usar para que aterrice el drone en el lugar exacto.